La inteligencia artificial en el cine, películas que se anticiparon al presente. A partir de la inteligencia artificial, Siri, Alexa, ChatGPT, DPL y ClickApp son algunas de las aplicaciones que están al servicio para facilitarnos muchas de las tareas que queremos solucionar en el trabajo o en la vida cotidiana. Sin embargo, y especialmente a partir de la creación de algunas herramientas que permiten crear caras, discursos o voces que no son reales, empezamos a hacernos algunas preguntas y querer conocer más sobre sus límites. Como todo cambio radical, la inteligencia artificial tiene tantos fanáticos como detractores. Y como no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, te invitamos a imaginar posibles finales recomendándote cinco películas que hace muchos años nos mostraron cómo esta tecnología podía cambiar el día a día de las personas. En 1968, un año antes de la llegada del hombre a la luna, Stanley Kubrick ya estaba pensando que llegáramos a Júpiter. Su película 2001, Odisea del Espacio recorre la historia de una tripulación que se embarca en una misión espacial guiada por HAL 9000. Una inteligencia artificial que les permitirá llegar a su objetivo, pero que les cobrará un precio muy alto. ¿Dónde verla? Está disponible en HB Grande o Max. 15 años después, en 1982 la guía vuelve a interpelar al público con el estreno de Vlade Rundner. En un lejano año 2019 la inteligencia artificial busca desarrollarse y ser libre. Sin embargo, después de unos sangrientos incidentes con las personas, la humanidad decide erradicarlos de la Tierra. Y acá es donde tiene un rol esencial Harrison Ford, que interpreta al cazador encargado de esa ardua tarea. Con un final infartante como el que tiene, era imposible que esta película no tuviera una segunda parte. Aunque se hizo esperar. En 2017 lanzaron Vlade Rundner 2049 la secuela que retoma la trama varios años después y tiene como protagonistas a una gran dupla que la está rompiendo en todas las producciones en las que participan, Ryan Gosling y Ana de Armas. En 2001 Spielberg crea allá donde siembra una semilla que va un poco más allá que la de sus antecesores en el tema y plantea una pregunta, ¿podría esta tecnología tener sentimientos? Así en un mundo apocalíptico post-crisis climática donde tener hijos es una tarea muy compleja nace David. Un hijo robot. En la película podremos recorrer las emociones por las que pasa la familia. Y cómo se van despertando los deseos del niño de pertenecer. Esta historia toca algunos de los temas más profundos para los humanos y se puede ver a través de Netflix. En 2003 se aterrizó en esta misma plataforma H.E.R., que al igual que la de Spielberg nos trae un interrogante que puede resultar incluso incómodo de pensar, ¿puede un humano enamorarse de una ya? Con una propuesta innovadora la película explora la relación entre Theodore et Bumbley. Interpretado por Joaquin Phoenix, un hombre separado que se enamora de Samantha. Su asistente virtual. Con el correr de los minutos descubriremos que su vínculo irá más allá de lo que podemos imaginar. X-Machina es la propuesta que llegó en 2015 a Netflix, y retoma una vez más los vínculos entre la inteligencia artificial y los humanos. Caleb Smith es un programador que trabaja para Blue Evoque, el motor de búsqueda más popular del mundo. Y cuya vida cambia por completo cuando el excéntrico magnate dueño de la compañía le propone comenzar a trabajar durante una semana con un androide.